Y con esta nos vamos, hasta Mayarit y Jalisco, y hasta pasearle con labiosos, oiga Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganao Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganao Yo ya me hubiera conmigo al gavilán colorado Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau Gavilán